Esta noche tenemos entre nosotros la presencia de una de las damas más hermosas y más bellas singulares que han participado siempre con todos ustedes aficionados al deporte y el espectáculo de la lucha libre profesional. En esta noche, Verónica Mejía, reina de la lucha libre, hace entrega de un trofeo a el extraordinario luchador Ringo Mendoza por su destacada campaña en 1988. El aplauso de todos ustedes. ¡Lucharán! A dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, la presencia de la furia y el salvajismo entregado con el extraordinario y fenomenal ¡Mágico! La singularidad del insólito Ringo Mendoza y como capitán de este bando, el campeón intercontinental de peso semicompleto ¡Aplantis! En esta esquina, los hermanos dinamita toda una furia con el agresivo ¡Máscara 2000! ¡El Curioso Universo 2000! ¡Y como capitán de este bando, el terrible Cien! ¡Cara! Bueno, ya lo escucharon ustedes, hermanos de la supercadena Galavisión. Estamos, Marqués de Querétaro, en esta primera caída y acercando poco a poco la emoción en Galavisión. ¡Adelante, Marqués! Así es, Doctor Morales. Aquí tenemos esta tremenda lucha. ¡Trepidante! ¡No la pierdan! ¡Atlantis! ¡Capitán de un bando! ¡Cien Caras! ¡Capitán del otro bando! ¡Atlantis! ¡Ringo Mendoza y Mágico! ¡Contra los hermanos dinamita! ¡Cien Caras! ¡Máscaraño 2000! ¡Y Universo 2000! ¡Ruelmente están tratando aquí a Ringo Mendoza! ¡El Indio de Mezcala sufriendo frente a los hermanos dinamita! La lucha libre es esta multitud. Esta multitud que solamente cree en esta locura, en este frenesí que es justamente la lucha libre. Ahí se mete Atlantis, que es el capitán. Recuerden los capitanes, si Atlantis pierde, automáticamente se pierde la caída. ¡Qué duro le están dando a Atlantis! El ring es estrechado por esta multitud, por este mar humano. A la impresión de un arrecife que es batido por la multitud que rodea completamente el ring. Pues parece que los limpios perderán rápidamente la primera caída. Los rudos ayudados por los árbitros, todo eso es faul. Ahí está Cien Caras, estrellando a Ringo Mendoza. Sigue el ataque sobre Ringo Mendoza. Ellos saben que si Ringo pierde, pues están perdidos. Mire usted que llave tan extraña porque abajo, abajo podría haber un toque de espalda. En ese extraño acordeón. Y ahora van contra Mágico. El luchador más elegante de esta época. El doble, bueno pues, es un octopus, pero entre tres. Si aplicado por un solo luchador es tan cruel esa llave. Imagínese, aplicada por tres. Y por lo visto se acabó la primera caída. Pero no está muy claro todavía el trabajo de los árbitros. Hay indicaciones. Este es Atlantis. Le van a aplicar la tapatía. La tabla marina. Pues una tremenda combinación. Demoníaca la combinación. Y el árbitro la da como buena. ¿Usted qué opina del trabajo de los árbitros? Favoreciendo siempre o casi siempre a los rudos. La primera caída es para los hermanos Dinamita. Se han llevado así la primera caída. Dudosamente. ¿Quiénes serán los hermanos Dinamita? Ahí pues había cuerdas. El árbitro no lo vio o no lo quiso ver. Pero tenemos, doctor Morales, aquí. La hora de la verdad en la segunda caída. Marquez, muchísimas gracias. En esta segunda caída nos vamos directamente. A ver el despertar del mágico. Y estamos esperando ahí el despertar. Este brillante campeón intercontinental, el gran Atlantis. que está siendo sometido aquí por el hombre. Que responde al nombre de Máscara Año 2000. Que ha dado con el lastro de oro guatemalteco una de las mejores luchas. De que se tenga en memoria en los últimos seis meses. Y aquí aparece el jefe. El gran rufián Máscara. Cien, no, como usted quiera. Cien Máscaras, cien Fases, cien Incógnitas, cien Estilos. Aquí está castigando, sostienen a Máscara. Máscara Máscara Máscara. Mientras tanto, Atlantis de Guadalajara, Jalisco. Compañero muchos años de Super Máquina Junior. Discípulos del inmenso Temo Cuauhtémoc Velasco. Hoy por hoy, gente enorme, llena de bondad, llena de talento, llena de dedicación. Máscara 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 M Un gran trabajo de Rodrigo Silva, llevando detalle a detalle lo que es la lucha libre de la supercadena Galavisión. Ahora nos vamos con Atlantis y el pelo largo. Sin duda alguna, uno de los más brillantes y más importantes campeones que ha habido en esta porción intercontinental. Ha sido el guatemalteco Astro de Oro, el que le dio más brillo y el más recordado mundial semiconpleto. Un hombre que tiene tantos contratos que será difícil volverlo a ver en México. Y este es el soberano, aquí tenemos la esquina de Lagos de Moreno, Jalisco. Saludamos a la familia Atilano de Lagos de Moreno y a Don Baltasar Reyes. Salida de bandera de la tercera, abierto porque hay un vuelo. Generalmente este Atlantis es el hombre que se habla de tú con el dios Eolo. Este es Ringo Mendoza y este es Atlantis. Este es mágico y la magia de la estética. El toque de espaldas y ahí está con la media, el medio tirabuzón con características de Ringuina. Reguilete, quebradora y vean abierto porque va a volar Ringo. El hombre que se yergue majestuoso en la cima del orbe luchístico. En la cima del mundo de la lucha, el indio grande de Mezcala de la Asunción. Su personalidad, siempre interesante. Aquí están resultando vencedores en esta segunda. El mestizo de Mezcala, más, mejor y magnífico. Nos vamos a los momentos interesantes. Ya estaba por ahí mágico siendo sometido. Cuando Ringo estaba definiendo la estrategia. Este era el principio del fin. Para este trío que hoy por hoy es de lo mejor que hay en México. Y nos referimos a los hermanos Dinamita, Reguilete y Quebradora. Y nos vamos con la narración siempre sesuda, siempre llena de juicio del señor de Querétaro, Don Pedro. Seftien y Orozco. Adelante, querido Marqués. Muchas gracias, doctor Morales. Vamos a la última caída. No fue fácil el trabajo de Atlantis, de Ringo Mendoza y de Mágico. Y vamos a ver si remachan. Miren usted qué máscaras. Año 2000. Falló las patadas voladoras. Mal síntoma. En pleno corazón fue ese punterazo. Se lo llevó. Mágico es un luchador muy... Y dice que fue faul, está reclamando faul. ¿Usted qué opina? Los hermanos Dinamita implacables. Es la lucha libre de la multitud, hecha para la multitud. Esta multitud que se siente que está arriba del ring, que se siente que está debajo de las máscaras. Esto es como una tribuna. Una tribuna tan grande que se convierte esta noche en catedral. La arena México, la catedral del mundo de la lucha libre. Y Galavisión la lleva para ustedes. Ringo ha trabajado intensamente. La patada a Filomena. Están reclamando que fue faul. Se están pasando la caída reclamando faul. Los hermanos Dinamita. La máscara dice que la fantasía existe. Como una tradición visual, diríamos. Luchadores que se agigantan con los vuelos y las llaves, las patadas voladoras. Hacen del ring sencillamente el universo. Aquí está Cien Caras. Uno de los grandes de todos los tiempos, no cabe duda. Es el hombre clave. El tope volador. Qué pocos dan tope ya. Y es que las patadas, pues si se equivoca el luchador con la izquierda, puede conectarla con la derecha. La patada a la Filomena. En cambio, el tope tiene que ser certero, preciso. Muy pocos topes se ven ya en esta época. Le dan duro aquí a Cien Caras. Es el capitán del bando. La mano izquierda como que anda lastimado. Aquí tenemos año 2000. Y el otro hermano es Universo 2000. Mínima la diferencia de las máscaras. Como ya explicó para ustedes, la docta voz del Dr. Morales. Una jane bien aplicada. Tratamiento contra el mágico. Los hermanos fraternos. Nido de carne. Sangre, instintos. Gérmenes de la rudeza. Destrucción, la infamia. Son los hermanos Dinamita. Está pasando aquí un mal rato. El candado. ¡Ah, qué azotón tan bárbaro! ¡Qué azotón tan bárbaro! Aplicado por el mágico. Y ahí falló las patadas. Se aventó demasiado pronto, demasiado lejos. Atlantis, que es el campeón del mundo. Una lucha no muy clara. Contra aquel gran luchador de la hermana República. Vamos a ver, para abajo del ring. No, se atrancó. Y el gran guatemalteco. La afición desea ver otra vez ese mano a mano. Pero quedó muy conforme. Las patadas voladoras, perfecta. Aquí están los hermanos Dinamita. Dos de ellos. Este momento va a ser sensacional. Cien caras contra Ringo Mendoza. Las patadas. Ringo, Ringo. Está mareado. Porque por donde quiera ve máscaras. Las patadas voladoras del mágico. Con el pie derecho se apoyó en la mandíbula. Y vamos a ver si viene con la rana. Cuidado. Y se lo lleva. Pero él queda mal colocado. El vuelo sensacional de Atlantis. Y ahora, el martinete que está prohibido. Vimos, aquí lo tiene usted este martinete. Está prohibidísimo. Debía haber descalificación en lugar de victoria para los hermanos Dinamita. Porque esa llave está prohibida. Porque esa llave está prohibida. Prohibidísima. Empleamos el superlativo. Esta grandiosa y monumento. El año 2000. Y de Universo 2000. Porque ese martinete está prohibido. Desde luego, esto no fue legal. El vuelo fue hermoso. Pero perdió el balance. Y el luchador que pierde el balance está perdido. La desnucador. Y esto fue lo prohibido. Esto. El martinete. Es descalificación automática en lugar de victoria. Pero los árbitros siempre dicen la última palabra. El martinete. Salaman. 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 Salaman.